Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julián y el día de hoy vamos a hacer nuestro primer vlog aquí en mi canal Así que les doy la bienvenida para que vean el video completo de nuestro primer vlog y para que me puedan conocer un poquito más Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente Bueno, la razón de este video es porque el día de hoy vamos a hacer una especie de videoblog Hoy les voy a enseñar prácticamente todo lo que yo hago Hoy me voy a la casa de mi hermana Viviana donde se encuentra Aleida y Jair Y allá voy a grabar y les voy a enseñar hoy día todo mi recorrido de lo que hago en mi casa Donde estoy actualmente en mi casa Yo me levanto, me pongo una camisa y salgo a hacer un chiquito Esto es lo que yo hago todos los días en mi casa de mi mamá Así que, cocen el video Luego regreso, me baño, me visto y ahorita estábamos con mi sobrina Xiomara Que ahí está, ¿por aquí o no está? Por aquí, ya, ahí está, por ahí, ahí ya Entonces ya estamos alistándonos para salir En breves minutos les voy a enseñar el recorrido de la salida Y ustedes van a acompañarme Así que, besos Ay, como pueden darse cuenta y pueden oír también Que en mi barrio es muy buicioso Y de fondo hay una canción de borracho Igualmente la están escuchando en estos momentos Así que, perdón Bueno, amiguitos, ya ahorita estamos de salida Ya nos vamos a la casa de Viviana Así que, acompáñennos Vamos a cerrar la portita Allá está Xiomara Entonces, ya nos vamos Bueno, ya cerré Ahora sí, ya nos vamos Ay, no, qué miedo Esa es mi casa, por cierto Bueno, amiguitos Ya estamos de salida Ya salimos Estábamos pronto a coger la trisimota Para irnos donde la Viviana Esta chica está que me apura Camina a espacio Amigos, aquí hay unas maquinitas Que se meten 5 centavos Y tú puedes jugar Pero Xiomara es viciada Yo no Entonces, voy a hacer uno de estos días Ese videojuego Si les gustaría realmente que juegue esa maquinita Denle like a este video para jugar Bueno, ya nos subimos a la trisimota ¿Por qué se abre? Ya nos subimos a la trisimota Ahorita vamos al centro Vamos a comprar un pedazo de cambrilla Para poder utilizar en los fondos de los videos Y también voy a comprar otras cositas Que en breves minutos se los voy a enseñar Mientras tanto, disfruten el paisaje Amigos, ya estamos llegando al lugar Donde vamos a comprar la cambrilla Está abierta Pensé que estaba cerrada Bueno, ahora sí bajemos Me da un poco de vergüenza Pero tengo que hacer esto Bueno, ya ahorita sí llegamos Vamos a entrar al local Y vamos a comprar la cambrilla Así que ven Ya estoy comprando la cambrilla Esperen nuevamente Te tengo que dialogar con la chica Y la gente está que me olvide Ya amigos, ahora sí Ya salimos de comprar En este momento vamos a comprar Unas naranjas Pero no les voy a grabar este pedazo Porque acá hay mucha gente que puede robarnos Así que mejor no Así que nos evitamos ese mal gusto Chao Bueno amigos Ya ahorita sí ya estoy en el taxi Ya puedo hablar cómodamente El chofer que no soporta no importa Ya puedo hablar Pero sinceramente No podía hablar Y recorrer las calles Porque Imagínense que una persona Nos roba el celular Y se acabó El subir videos Entonces no Me lo evito Y ahora sí Aquí puedo hablar cómodamente Bueno Acabamos de comprar un batido Ese lugar es súper económico Vale 25 centavos Hasta por Entonces Entonces ya Pues aquí ya estoy en el taxi Estoy cómodo Y ya estamos rumbo a la casa de Aleida Este es mi día a día Entonces Sopórtenlo Porque ustedes lo pidieron Bueno no lo han pedido Pero yo lo quise hacer Y entonces Disfruten el recorrido Que vamos a hacer en este momento Amigos Ya estamos llegando Así que Ya le dije al chofer Que lo dejara Aquí en la parada Así que Si nada Cancélale Tú cancelale Amigos Muchas gracias Por habernos soportado ¿Cuánto es? Ay no pregunte Que ya te dije Gracias No vaya a cruzar No vaya a cruzarme la mano Bueno ya estamos aquí Ahora si vamos a cruzar la carretera No hay nada Ya estamos llegando a la casa de Aleida Solo tenemos que caminar Un minuto Dos minutos Y listo Ahorita si les voy a grabar Todito Ya les voy a grabar El caminito de la casa de Aleida Bueno ya Ahora si vamos De camino a la casa de Aleida Aleida vive allá Al fondo Donde se ven unas casitas Estamos cerca en la casa Gracias a Dios ¿Por qué vienes atrás mío? Maldita Aquí vive Aleida y Aire Que justo Aire está aquí afuerita Aquí Aquí es los videos donde yo grabo Aquí ya Justamente aquí Blackie Justamente yo aquí grabo Chicos Bueno no podemos entrar Porque están trapeando Tenemos que esperar Unos minutos afuera Y amigos Por lo pronto Este videoblog Va a quedar ahí Porque ya el teléfono Se va a apagar Está en 5% Y nos vemos más tardecito A continuación Con lo que vamos a realizar ¿Ok? Besos Bueno chicos Yo les dije Que el otro celular Estaba cargando Y este celular Es mi hermana Así que Estoy con la calidad Ya llegó la hora de la comida Estamos comiendo Entonces Aleida no quiere salir Si me la tomo Pues mira Después ya se me cae mal Y ya pues Ya eres el único Que quiere salir Así que ya Ahí está mi sobrino Comiendo Miren Bueno Sopa Acá otra vez Sopa Y acá Rosito Uy Esa presa Esa pelada Igual ya salí Y ahí está la china Que se escondió Pero no importa Hasta Miedosa Claro Como ya terminó de comer Ahí sí quiere salir Ya terminamos de comer En breves minutos Vamos a grabar Amiguitos Les voy a contar algo Que es algo sorprendente Estaba editando el video Y Xiomara salió afuera Le puso Espuma aquí en la cabecita Pero ella salió afuera Y el perro estaba Cuidando su comida Y ella pasó cerca Y el perro la invocó Pero solo le Le rajoñó aquí el dedito Y está aquí en la cama Llorando Y ya le indicamos Que se ponga Agua a volar Y todavía no se ha puesto Me echa la malcria Xiomara Tienes que ponerte ¿Verdad? Ya nos vamos Así que Ya mismo les sigo contando Vaya Esto no va a... Amiguitos Les comento que acá En la casa de mi hermana También tenemos Un chiquero Pero yo no se los voy a enseñar Porque ya les puse La base a los chanchos Y ya dejé todo limpio Y ahorita ya estoy aquí adentro Porque vamos a grabar Con mi sobrino Un video para subirlo La otra semana Así que Este es mi día a día Espero que me vayan conociendo Como yo soy Y ya estamos alisándonos Con mi sobrino Para ir a grabar Aquí afuera En el lugar donde yo grabo Los voy a llevar En este momento Para que conozcan el lugar Bueno amiguitos Llegamos al lugar Donde yo habitualmente Grabo los videos Que es en el corredor Aquí Julio Bueno Entonces Hoy también vamos a grabar Con el team Chileagnático Por eso compré la cambrela Porque la vamos a poner de fondo Espero que se vea Super hermoso Este video Que vamos a grabar Y entonces Amiguitos Esperamos que los chicos Estén listos Para iniciar con el video Este video Lo voy a subir Esta semana Para ver Si les gusta O no les gusta Lo que yo realmente Estoy empezando a hacer Con mi canal Y conmigo Amigos Por fin Vamos a grabar Les cuento que ya Arrbamos el fondo Y miren como queda Divino Ale Ay miren como se ve Divino Divino Lo amo El fondo Todo el mundo Bueno en este momento Estoy aquí en el espejo Me estoy arreglando Para ya salir en el video La niña también Se está arreglando Y tú eres perra Lárame Ay Que perra Mi amigo La china también Se estaba arreglando Pero Salió A buscar Una esponja Para maquillarse Así que Ya estamos listos Bueno chicas Espero que ya estén listas Porque vamos a grabar Y tú eres perra Y tú eres perra Lárame Amigos Al final del video Que es lo único Que pude rescatar Porque eso lo grabamos En otro En otra taja de memoria Y es lo único Que quedó Que se los voy a poner Como para que Se den cuenta Que si grabamos Amigos Espero que les haya gustado Este video Pues super largo Esta vez Que primo Para el tiempo Dale like Si te ha gustado Suscribete Activa la campanita De notificaciones Recuerda que Estaré subiendo videos Cada semana Dale like si te gustó Y ahorita me puse Una mascarilla De naranja En el cabello Porque me voy a bañar Así que Nos vemos Hasta más tardecito Bueno amigos Ya me bañé Ya está un poco Seco el cabello Y así me quedó Después de la mascarilla De naranja Obviamente Me gusta el resultado Bueno amigos Doy por finalizado Este primer vlog Que hago en mi canal Espero que les haya encantado Chicos por favor Déjenme hablar No sean mal educados Les agradezco Que me hayan acompañado En este día Realmente Me están conociendo De poquito en poquito Y nos vemos En un próximo video Así que Nos vemos En un próximo video Así que besos Suscríbete Mamá Nueva Chau 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 Gracias por ver el video.